Todo hombre cuenta con atractivos masculinos que definitivamente atraen a cualquier mujer. El tema está en que a veces no sabes cómo demostrar esos atractivos porque ni siquiera te has dado cuenta que los tienes. Hoy te los cuento para que jamás te quedes sin poder atraer a la mujer que te gusta. Recuerda bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta su familia Kali Hombre Romance. El día de hoy te traigo un video muy importante a la hora de enamorar a una mujer. Porque te voy a contar los 6 atractivos masculinos que atraen y vuelven loca a cualquier mujer. Así que papel y lápiz en mano porque hoy te cuento los 6 que te garantizo te van a ayudar muchísimo para enamorar a la chica que te gusta. Y a lo mejor ni siquiera tenías idea de que esos eran atractivos masculinos tan, tan atractivos para las mujeres. Definitivamente cada hombre tiene un atractivo muy especial. Y sí, todas las mujeres en el mundo somos muy distintas, pero la verdad es que hay cositas que a cada una de manera especial nos atraen, pero también hay cosas que en general nos atraen a todas. Por supuesto, cada quien en su propio estilo, en su propia forma, porque en colores, no es cierto, podemos ver muchísimas gamas. Tómalo de esa manera. Yo te voy a dar el color y tú le vas a poner tu propio tono a la hora de ir a enamorar a una mujer. ¿Ok? Entonces, préstale mucha atención porque son atractivos que a lo mejor tú tienes, pero no los has explotado en su totalidad porque ni siquiera sabías que eran atractivos que atraen a las mujeres o ni siquiera sabías que realmente tenían todo este poder. Así que hoy te cuento estos 6 atractivos para que no te los vuelvas a perder. ¿Ok? Son un imán con las mujeres. Y el primer atractivo masculino que a veces dejas de lado y te olvidas es tu voz. Y claro, con esto dirás, Kali, no, mi voz es chillona, mi voz es así, mi voz es así. O sea, no te estoy pidiendo que tengas una voz de galán de telenovela, de locutor de radio, no, 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 no. Lo que te estoy diciendo es que la voz definitivamente es lo que nos comunica, ¿no? Entre las personas y por eso expresa muchísimo. Entonces, más allá de si tu tono de voz es bonito o feo, según tú, quiero que te preocupes más por explotar tu voz de la mejor manera siendo claro al hablar, directo, proyectando. No es lo mismo estar hablando así, con quien se come las uñas, no, así, que hablar claro y directo. Entonces, cuida tu voz. Cuando hables, no estés masticando comida, no estés comiéndote las uñas, no estés... Que parece que estás cuchicheando. Sé claro, sé directo y por supuesto, mantén tus palabras limpias. ¿Qué me refiero con limpias? Que no digas groserías. Así es. Da una buena impresión, sé educado. Tu voz refleja muchísimo. Y te vas a dar cuenta que si mantienes una buena postura y tratas de hablar con claridad, tu voz no solamente va a salir con palabras limpias, sino en un tono mucho más lindo del que te imaginas. Entonces, cuida tu voz, porque aunque no lo creas, la voz es un gran atractivo para las mujeres. Una mujer que no te conoce y que está hasta la otra esquina de una sala o de un estadio, lo que sea, va a voltear a mirar con mejores ojos aquel cuya voz proyecta seguridad y no una bola de groserías. Así que piénsalo bien. Dos. Definitivamente tu aroma. Y con esto no te digo necesariamente que tienes que gastar miles en perfumes carísimos, sino simplemente no huelas mal. ¿Ok? Recuerda que las interacciones, ¿no? Con otras personas muchas veces son así de cerquitas, así de pegaditas. Entonces, ¿qué es lo que sucede si es que tú estás de pronto olorocito? Porque es normal, todos sudamos, ¿ok? Todos comemos ciertas comidas que a veces nos dan un olor distinto. En el cuerpo, en la boca, etcétera. Entonces, eso es normal. Pero cuida tus aromas por higiene personal, por ti mismo y también porque, aunque no lo creas, eso es parte de tu atractivo. ¿Ok? Y tú dirás, Kali, pero yo me baño, yo me pongo desodorante. Sí, todo eso está perfecto. Pero asegúrate de que no solamente te bañas y te pones desodorante, sino que si, por ejemplo, vienes de una actividad donde sabes que has sudado mucho, como salir del gimnasio, jugar un partido, etcétera, etcétera, pues te cambias el polito, la playera, lo que lleves, ¿no? Te pones otro poquito de desodorante. Entonces, no se trata de oler rico siempre. Se trata de no oler feo, ¿ok? O sea, no te confundas. Se trata de que tus aromas personales, normales, no sean tan fuertes como para ser desagradables. Porque si le resulta a una mujer desagradable algún aroma por ahí que tienes, pues te imaginas si así huele a un metro. Imagínense si hacemos el delicioso, ¿cómo va a oler eso? A eso me refiero. ¿Ok? Así que el aroma es un atractivo masculino buenísimo. Piénsalo tú. Cuando una mujer huele rico, te da ganas de estar pegadito a ella. Pero si estuviera apestando a miles de cosas, piénsalo. Número tres. Un atractivo grandísimo es que sepa ser espontáneo. Y con esto me refiero básicamente a que seas casual, fresco, y no que se note como que has estado ensayando cada cosa que estás hablando con ella. Cada palabra, cada conversación, cada pregunta, cada tema, cada respuesta. Que se te vea que definitivamente estás siendo espontáneo. Que estás nada más que hablando, dando tu opinión, diciendo las cosas de una manera fresca, no ensayada, que se vea natural. A eso me refiero con espontáneo. Número cuatro. El buen sentido del humor o también la buena vibra. ¿Ok? ¿Y qué me refiero con esto? No de que cuentes chistes, no de que seas así como un hippie paz y amor, pero que sí puedas transmitir positivismo y no que seas de los que se anda quejando todo el tiempo, de los que todo lo ve mal, todo lo ve negro, todo lo ve aburrido, todo... Y es el gruñado... No, no, no. Tu energía tiene que ser una energía que de alguna manera te haga a ti sentir bien contigo mismo y obviamente le haga a ella sentirse bien de estar a tu lado. Si no, ¿cuál es el punto? ¿Ok? Entonces, analiza bien. Trata de no dejarte dominar por tus pensamientos y por tus emociones. Para que puedas ver las cosas con mayor claridad. Y al ver las cosas con mayor claridad vas a poder disfrutar el momento sin necesidad de tener que estar siendo prisionero de esos pensamientos catastróficos que te pueden estar invadiendo. Así que no se trata de perder el miedo, se trata de utilizar el miedo simplemente para respirar, ¿no? Hacer una pausa, analizar la situación, tomar tus precauciones y seguir adelante. Entonces, es que tengo miedo que me rechace, tengo esto, tengo lo otro, por eso es que ensayo, por eso es que aquí, por eso es que allá... Tranquilo, no te sobreesfuerces, sé tú. Ahí está tu atractivo. Cinco. ¿Qué tan sociable y amigable te muestras? Aunque no lo creas, tú no te has dado cuenta, pero es muy atractivo aquel hombre que tú le ves un potencial grandísimo de... Oh, yo lo voy a poder integrar con mis amigos, con mi familia, etcétera, etcétera. Así que, por favor, no te muestres nuevamente como el gruñón o como el que todo le encuentra defectos a todo el mundo, con el que no quiere hablar con nadie. Y yo, ah, ok, mejor quédate tú con ellos y otro día cuando salgamos los dos solitos, ahí me avisas. ¿Ok? No, porque de alguna manera ponte a pensar. Si tú quieres tener una relación con alguien, vas a pasar a formar parte de la vida de ese alguien. Y como parte de la vida de ese alguien, ¿qué es lo que va a suceder? Esa persona ya tiene una vida, tiene una familia, tiene amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, lo que sea. Entonces, tú vas a formar parte de su vida, así como ella, parte de la tuya. Y es normal que quieras ver que ella va a poder integrarse y ella que tú vas a poder integrarte. No quiere decir que nunca van a tener tiempo a solas y que siempre van a tener que pasar tiempo con toda su ruma de amigos, pero date cuenta que es importante que tú reconozcas que es más atractivo un hombre que está abierto a socializar a un hombre que le encuentra peros a todo y a todo el mundo, que no está abierto a socializar y que más bien anda rajando de todos sus amigos. Entonces, piénsalo bien, eso es un tema muy importante. Y finalmente, número seis, que sean respetuosos y pacientes. Y con esto me refiero básicamente que no sean prisioneros de sus ideas y de sus emociones, sino que sepan pausar, respirar y observar. Que sepan expresar sus opiniones de una manera respetuosa, que sepan entender cuando la otra persona comete un error, que sepan mantener una conversación aun cuando ambos no piensen lo mismo o no estén de acuerdo con el tema. Que no traten de imponer sus ideas, sino más bien de exponer las ideas. Que estén abiertos al diálogo, que tengan paciencia y no piensen que todo tiene que ser hecho de la forma en la que tú crees, piensas o quieres, si no que estés abierto a ver que hay otras personas que pueden hacer las cosas de una manera distinta. Respetuoso con tus palabras, con tus acciones, en todo momento, en todo lugar. Y no que a veces sí por guardar las apariencias y a veces no tanto y a veces no. Entonces, tú no te has dado cuenta, pero en tus manos tienes la mayor arma para enamorar a cualquier mujer y ser sumamente atractivo. Y es realmente ser tú mismo, cuidando en todo momento de tener tus acciones y tus palabras limpias. No fingiendo, no solamente por enamorarla, sino porque realmente tú estás trabajando en ti mismo y estás siendo tu mejor versión. Es parte del día a día reconocer cuando tenemos un error y poder no solo rectificar, sino poder evaluar por qué lo estoy haciendo y por qué no debería. Si eres de los que de pronto, cada que ve a una chica que está hablando con alguien, se desespera, se atolondra, va a golpear al muchacho, se enoja con ella, le grita, le insulta a Pig. No es una reacción respetuosa. Analiza, porque crees que lo haces, cómo te sientes, qué está pasando, de dónde viene este tema y date cuenta. Es algo que realmente no deberías hacer. Entonces, comienza a trabajar en ti. Comienza a no hacerlo. No es lo que ocurra en el mundo, es como tú lo percibes y actúas en consecuencia de eso. Entonces, piénsenlo bien, Recuritas. Acá tienen seis armas increíbles para atraer a cualquier mujer. Así que espero las pongan en práctica desde ya, comenzando por la voz y el aroma, porque les garantizo excelentes resultados. Así que, Recuritas, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Regálenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba Cali en Mariel Romance. Los quiero muchísimo. Bye.